Durante el periodo vacacional de Semana Santa, diversos recintos culturales en la entidad se mantendrán abiertos al público en general a fin de que la ciudadanía, así como turistas y visitantes, tengan la oportunidad de acercarse a exposiciones artísticas e históricas en diferentes municipios de Hidalgo. En Pachuca, el Cuartal del Arte, ubicado en la Plaza Aniceta Ortega, en el Centro Histórico, Exhibe y en los Caminos Andamos, muestra donde las personas podrán acceder a conocer diversas obras gráficas como pintura, fotografía y dibujo de las colecciones Pago en Especie y Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que permanecerá abierta de martes a sábado de 11 a 18 horas y domingo de 11 a 15 horas. Otro foro cultural abierto es la Galería de Arte Contemporáneo dentro del Centro de Cultura Digital, ubicado en el Río de las Avenidas Número 200, Colonia Periodistas, en la capital del estado. En este espacio encontrarás Intersticios en el Tiempo, Exposición de Mario López, Temuatzin López y Exchel Carmona, artistas jóvenes hidalguenses cuyas obras son el resultado de sus trabajos como creadores y profesores de artes visuales en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo. Desierto de Papel es una oferta artística y cultural que se encuentran en el Centro Cultural Regional de Huichapan. En este espacio, Aleydi Cervantes Dueñas exhibe una colección de 21 piezas escultóricas de cartonería que representan el ecosistema del semidesierto de Zacatecas. Con inquietud en la pérdida sistemática de la biodiversidad que sufre nuestro país, la muestra estará abierta de lunes a sábado de 10 a 19 horas. En el Centro de las Artes se alberga la muestra colectiva Simbiosis, una transmutación de espiritualidad terrestre, con obra de Rafael Monroy, Rubí García y Carolina Holguín. Esta propuesta visual se integra mediante técnicas cerámicas, gráficas y pictóricas. Estará abierta al público de lunes a sábado de las 10 a las 20 horas. La exposición Soy Prieta, el cuerpo femenino, raíz, territorio, memoria y resistencia, de la artista Alex Jolitzin, se puede apreciar de lunes a viernes de 10 a 17 horas y sábados de 10 a 15 horas en el Museo Regional de la Cultura Ñañú, en el municipio de Ixmiquilpan. Dicho proyecto pretende describir, por medio de la pintura, la gráfica, la narrativa y la poética, el cuerpo femenino, un cuerpo de mujer indígena o mestiza, como un territorio en el cual, al igual que en el territorio colonizado, se encarnan realidades como el racismo, la discriminación, la violencia y el despojo. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.